¿Estás listo para una gran aventura? Acompáñanos a un divertido viaje para explorar juntos las maravillas de nuestro planeta. Porque ahora, el mundo es tuyo. Navegaremos por ríos impresionantes que parecen autopistas y hasta atraviesan ciudades. Subiremos a las montañas más altas. Exploraremos selvas y mares, poderosos volcanes y las cuevas más profundas y misteriosas. Viajaremos por el desierto para conocer las pirámides. Acamparemos en lugares mágicos. Visitaremos ciudades geniales con edificios impresionantes. Recorreremos el mundo para conocer su gente, sus costumbres, qué comen y hasta cómo se divierten. ¡El mundo es tuyo! Un divertido show que les mostrará a grandes y a chicos hasta el último rincón de nuestro planeta. No esperes más. Vivamos juntos esta gran aventura. Porque ahora, el mundo es tuyo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!